¿Qué onda amigos? En esta ocasión les traigo un nuevo video de como tener las tarjetas de Google y el acceso directo a tal en Nova Launcher integrado como pueden ver vamos a ir a los ajustes es Nova Launcher y tenemos Google Now integrado en la misma aplicación de manera nativa podría decirse como viene en Google Now para poderlo hacer vamos a tener que descargar varias aplicaciones primero que nada vamos a ir a ajustes y vamos a ver si tenemos habilitada las opciones de orígenes desconocidos para poder instalar aplicaciones fuera de Play Store disculpen, es en seguridad tenemos que tenerlo activado para poder instalar las aplicaciones una vez que verificamos que ya tenemos los orígenes desconocidos activados vamos a ir a nuestro explorador archivo favorito en mi caso este es Fall Explorer y vamos a buscar donde hayamos guardado las aplicaciones descargadas que yo los tengo en una carpeta llamada Nova Google y son estos dos uno es el Nova Launcher actualizado que es el 5.3 La Veira la última versión que ha salido y el otro es el complemento de Google Now ahora vamos a instalarlas cada una y esto será rápidamente ahora instalaremos el complemento de Google Now que se llama Nova Google Company bien una vez instalado podemos ir al Home y podemos ver que automáticamente ya vamos a tener el Google Now aquí en un lado de una manera muy rápida tiene algunas funciones que pues son complementos pequeños pero bueno, cada quien podrá ajustarlo a su manera favorita que si quieren que se deslice como que si fuera otro escritorio más o simplemente vayan, los iconos se vayan quedando atrás está muy padre cualquiera de las dos animaciones bien y bueno amigos espero que les haya gustado y si es así me apoyen con su like y hasta la próxima bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!